En una carta enviada a la Jurisdicción Especial para la Paz, las extintas FARC han reconocido la autoría de seis crímenes durante la guerra, entre ellos el de Álvaro Gómez Hurtado. El político conservador fue asesinado en 1995 a la salida de la universidad donde impartía clases. Hasta la fecha nunca hubo sospechas de la implicación de la guerrilla en el crimen, de ahí el revuelo que se ha levantado en el país tras el reconocimiento de la autoría. Ahora el debate abierto en Colombia es sobre quién debe llevar a cabo esta investigación, si la jurisdicción creada para juzgar los crímenes de los excombatientes o la fiscalía. La familia de Gómez Hurtado reclama que el caso lo lleve el Ministerio Fiscal, ya que no creen en la confesión de las FARC. Consideran que es una cortina de humo para tapar lo que califican de crimen de Estado.